Continuamos con las memorias de Gonzalo N. Santos y esta anécdota que a continuación vamos a contar la denomina Gonzalo como el primer quebrado, es decir, la primer vida que debe, la primer persona que él mató. Recuerden que son unas memorias crudas, fuertes, de un personaje revolucionario y político, que en la revolución es vivir matando. Entonces la revolución ya había comenzado y desde su infancia estaban enfrentados con los santos y los martelistas. Su carácter ya se había forjado desde la niñez. Súmenle el movimiento revolucionario, que sabía que iban a estar a la casa, que los federales ya sabían que sus hermanos eran revolucionarios, que venía de una familia de rebeldes, de liberales. Entonces Gonzalo por eso refiere todas estas anécdotas. Y esa es la riqueza precisamente de este libro donde se animó a referir estos actos que bien se pudo haber callado. Yo lo que pienso a veces es, si todo esto se atrevió a decir, ¿cuánto no ha de haber callado? Y qué bueno de alguna manera que se haya atrevido a referir todos estos hechos, porque así comprendemos un poco más el contexto, la situación, la vida, en primer lugar del revolucionario y posteriormente del político. Vamos a ver qué fue pues esta anécdota por la cual Gonzalo N. Santos debería su primer vida. Una vez que Pedro Antonio ya se encontraba en Estados Unidos preparando su nuevo movimiento y Samuel, que fungía como su segundo, estaba en la cárcel de Valles, la revolución en la Huasteca parecía haber terminado. El padre de Gonzalo, sin embargo, tenía fe ciega en que triunfaría y les decía constantemente, por allá en Chihuahua quedó una llamita. Y esa se va a ir haciendo grande, muy grande, hasta que todo el país sea un solo incendio. Y no se equivocaba. Pero lo cierto es que en la Huasteca, así como en muchas otras partes del país, se creía que todo había fracasado. El padre de Gonzalo seguía convalesciente de la grave tifoidea que lo había atacado. Estaba muy flaco y de muy mal color. Y un día le dijo a Gonzalo, vete a ver a Añano López, que era el principal carnicero del pueblo, casi el único, pues mataba dos reces por semana y los demás carniceros eran pobres y lo hacían de vez en cuando. Y dile que hoy me llegó del rancho una vaca muy gorda, que lo menos vale 35 pesos. Pero mientras viene a verla y tratar conmigo, que te dé 10 pesos que necesito. No vayas a platicar con ninguno del pueblo, porque hay federales y lambuscos, y son las autoridades del pueblo. Gonzalo, no nos vayan a dar un susto contigo. Y refiere Gonzalo que Añano vivía a un costado de la iglesia, cerca de la plaza. Su casa se situaba en la única calle que en Tampamolón estaba empedrada. Gonzalo montó su caballo el pincel, pues ya en ese tiempo no soltaba el caballo por aquello de las dudas, y se fue a ver a Añano López para cumplir el encargo de su padre. Habló con este, este sacó los 10 pesos que le estaba solicitando el padre de Gonzalo, se los entregó y le dijo, dile a Don Toño que si quiere 20, 30 o 50, me los pagará con vacas o novillos cuando él quiera. Gonzalo le dio las gracias y le dijo que le daría su recado a su padre. Se echó los 10 pesos a la bolsa, y refiere que de su casa a la del carnicero no era mucha la distancia. Sin embargo, se bajó del caballo porque así estaban enseñados en aquel tiempo por cuestiones de respeto. Regresando a toda la andadura del pincel, y resonaban los cascos en la calle, cuando un grupo de lampuscos porfiristas del pueblo le empezaron a dirigir chifletas y burlas. Delante de ellos estaba un hombre muy alto que se llamaba Darío Tavera, que había sido, según él mismo proclamaba con orgullo, soldado de Don Tomás Mejía. Ese militar conservador que apoyara al imperio de Maximiliano de Habsburgo y que moriría fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto a Miguel Miramón y al mismo Maximiliano de Habsburgo. Así pues, Darío Taveras presumía haber sido soldado de Don Tomás Mejía, y que había estado en el sitio de Querétaro, y siempre que se emborrachaba, lo cual era con mucha frecuencia, hacía simulacros imitando cargas de bayoneta, de fuego graneado, etc. Además, nos relata Gonzalo que este Tavera era empleado de la presidencia municipal, más bien dicho, empedrador de la plaza y de la calle, y lo estaban incitando los léperos porfiristas para que se le echara encima. Así se le atravesó en su camino, blandiendo un enorme bordón y diciéndole, a ese dragoncito yo me lo como sin chile y sin epazote. Los lambuscos le empezaron a hacer coro y a gritarle a Gonzalo majaderías. A ver, dile a tus valientes hermanos que te vengan a defender. Gonzalo se distrajo un momento para contestarles en el lenguaje florido que también hablaba, lo cual fue aprovechado por Tavera para propinarle un bordonazo en el estómago que casi provoca el desmayo de Gonzalo. Gonzalo metió espuelas y Tavera, engayotado, siguió tratándole de dar otro garrotazo. Sin embargo, para ese entonces ya se le estaba pasando el dolor a Gonzalo, por lo que volvió a meter espuelas para alcanzar más distancia y los pelados martelistas y porfiristas celebraban aquello con risotadas dirigiéndole insultos. Por lo que Gonzalo, echando mano a la reata del azar, que era de las llamadas pintas de Tampamulón, abrió gasa, lazó a Tavera, quien seguía desafiándolo, puso vueltas, metió espuelas con muchas ganas y arrancó al pincel. Le dio dos o tres cuartazos más a su caballo y otros dos espuelasos y se llevó arrastrando a Tavera por el empedrado que él mismo había puesto, hasta llegar a la plaza, a suficiente distancia de los pelados, con tiempo para quitarle la gasa, enrollar la reata y emprender veloz carrera. Así, a todo galope, llegó a la casa grande. Y lo que nunca hacían, aunque lloviera, se metió a caballo al corredor y le gritó a su papá, que salió un poco asustado y le dijo, ¿qué te pasó? No puedo contarte mucho, le dice Gonzalo, porque vienen los pelados detrás de mí. Aquí están los diez pesos. Dice a Ñano que lo que necesites. ¿Pero qué pasó? Le gritó su papá ya más alarmado. Y la respuesta de Gonzalo fue, Tavera me pegó con un bordón, asustado por los pelados y mementó la madre gritándome, ¡viva Porfirio Díaz! Refiere Gonzalo que lo de la madre lo agregó y lo de Porfirio también, para disculparse con su papá. Y le siguió contando, yo lo la sé y lo arrastré hasta la plaza. ¿Qué le pasó a Tavera? Le preguntó su papá. No lo sé, ahora mismo me voy a Santa Ana. No, le dijo su padre, vete hasta el Hawái y escóndete en casa de mi compadre Remigio, que era el caporal. Si hay algún ruido, si hay algún ruido, pasa el río y vete al coyotar. Si hay algún ruido, pasa el río y vete al coyotar. ¿Qué era el rancho de los Sánchez? Heraclio y Pedro. Y no vengas hasta que yo te mande decir. Los Sánchez eran parientes de los santos. Primero fueron maderistas y después traidores huertistas. Después se enterró Gonzalo esa misma tarde que estaban velando a Tavera en la casa de una vieja martelista porfirista que era muy buena panadera, de nombre Doña Antonieta Odriozola, y a quien le decían Doña Antonieta. Que por cierto que esta señora, desde el repique de Culaz, vociferaba a gritos, ese muchacho va a quemar el pueblo. Refiriéndose a Gonzalo, y en atención a esto, señala Gonzalo que cuando quemó su casa y quemaron el pueblo, la vieja no estaba, frustrándose así sus intenciones, de tusarle el cabello. Ahí en el velorio seguro estuvieron echando mucho a Gonzalo, diciendo cosas como la siguiente, si este muchacho hace estas cosas a esa edad, seguramente tiene adentro el diablo, y un día va a quemar el pueblo, si no lo mandan pronto al batallón. Así decían cuando mandaban de castigo en la leva a las filas del ejército federal. Ante esto, su papá le mandó decir que ya no eran tiempos para la escuela, en la que por cierto, desde noviembre, Gonzalo ya no había vuelto a pararse.